Hola, hola mis hermosas, bienvenidas a un nuevo video. Para las que no me conozcan, mi nombre es Maribel Márquez y el día de hoy vamos a estar decorando mi baño de otoño con cositas que ya tenía en casa. El día de hoy vamos a decorar este baño sin gastar, vamos a estar reciclando cosas que yo hice el año pasado de decoración de otoño y por ahí estuve haciendo una que otra manualidad. No les grabé cuando hice las manualidades, mis chicas, porque fueron cosas bien sencillitas que estuve haciendo en estos días. Nada más por ahí le estuve poniendo algún encaje a unas toallas que ya tenía viejitas para ponerlas de decoración. La verdad las toallas que voy a poner ya son bastante viejitas, ya tienen bastante uso, pero en esta ocasión me van a servir como decoración y pues al momento que yo vaya poniendo cada decoración en cada espacio de aquí de mi baño, yo les voy a ir contando si yo lo estuve haciendo, de dónde agarré esas cositas o si estuve reciclando algo del año pasado. Entonces, mis chicas, sin más ni qué, acompáñenme a decorar mi baño de otoño sin gastar, con cositas recicladas. Y bueno, el primer espacio que vamos a empezar decorando o poniendo un poco orden es por aquí. Miren, yo ya tengo aquí mis toallas dobladas, estas son las que usamos de diario. Cada toalla tiene la inicial, esta es de mi hijo, por eso tiene la A de Axel, la mía tiene la M de Maribel y la de mi esposo tiene una J y una C de Juan Carlos. Y por aquí, mis chicas, todos estos jabones yo los voy a estar poniendo en una tinita que estuve reciclando de mi cuarto de lavado, es donde yo guardo los trapitos de limpiar, pero pues después los voy a estar guardando en otra cosa. Y los patrones de mi esposo, donde está trabajando ahorita, le estuvieron regalando este toallero y el día de ayer yo lo estuve poniendo por aquí. Aquí voy a poner una toalla nada más de decoración. Entonces, vamos a comenzar por este espacio. Y pues como les comenté, en esta tinita que yo estuve pintando, si recuerdan, ahí dentro todavía se ve que es de plástico verde, pero pues yo la estuve pintando de esta forma que parece metal. Ya hace mucho tiempo, por ahí está el video donde estuve decorando el cuarto de lavado y les conté que yo la había pintado para que pareciera metal. Y pues en esta ocasión nos va a servir para estar guardando las esponjas y los shampoos y no se vea todo un desorden aquí en esta repisa, se vea todo más estético. Y pues enseguida, mis chicas, vamos a estar poniendo esta toalla. Esta toalla tiene muchísimos años. Esa toalla me la estuvo regalando mi suegra cuando nos casamos, mi esposo y yo. Y fíjense, todavía está en muy buen estado y me encanta ese color beige que tiene en la parte de abajo. Por eso es que la voy a estar poniendo de decoración. Y esta otra toallita me la estuvo regalando mi mamá hace muchos años también ya. Y pues como era blanca también, a esta fue a la que le estuve poniendo ese encaje que tiene en la orilla. Yo se lo estuve cosiendo con mi máquina de coser. Y pues si ustedes tienen por ahí una toallita que no usen tanto y la quieran poner de decoración, este es un tip que les paso para seguir con los tonos beige que le estuve poniendo aquí a las toallas. Puse una de las toallitas que uso para secar mi rostro ahí encima para que le diera un toquecito más de color. Y ese cordoncito que le estoy poniendo yo lo estuve haciendo con gancho o a crochet. No sé cómo le llamen ustedes. Solo hice toda una cadenita y le puse estas pomitas en la orilla para estar cerrándolo y que se viera un poquito más bonito. A mí me gusta mucho el estilo Farman House, el estilo rústico. Por eso es que este toallero me cayó como anillo al dedo. Ahora sí que como dicen, porque es negro. Más delante le estaré dando más estos tonos a mi baño. Pero pues por ahorita empezamos con el toallero, mis chicas. Y por aquí este rinconcito ya quedó. Enseguida lo que vamos a poner es una cortina de tela beige con unas bordados en el mismo tono de los cordoncitos que le puse a la toalla. Por aquí yo ya tengo esta cortina que es de plástico con tela. Pero esta va a quedar por el lado de adentro de la ducha y por este lado vamos a poner la de tela. Nada más para que quede de decoración con unos toquecitos del color que trae en color chedrón de otoño. Y bueno, mis chicas, les cuento que esta cortina cortina también es reciclada. Si recuerdan, yo tengo una tiendita de ropa de segunda mano y por aquí esta cortina también era de mi tiendita. Yo la estuve comprando. Y pues fíjense, esta cortina era del mismo tamaño que la cortina que ya está puesta. Nada más que yo lo que quería es que la cortina de tela quedara más arriba que la de plástico para que no se estuviera mojando cuando se moja un poco debajo la cortina de plástico. Entonces lo que estuve haciendo es que la doblé un poco arriba y yo le estuve cosiendo estos listoncitos para estarla colgando. Porque de hecho la cortina sí traía los agujeritos para colgarla de los ganchitos. Pero como quedaba hasta abajo, hasta donde mismo que la cortina de plástico, como les comento, no quería que se mojara. Y pues le estuve doblando un poco y cosiéndole estos listoncitos. Y se me hace que lucen muy bonitos, muy estilo campestre. Estos moñitos, muy estilo Farman House. Y bueno, a mí se me parece que se ve muy muy padre. Coméntenme ustedes si les gustó cómo es que se ven los moñitos. Y miren, por aquí les muestro la cortina, que tiene esos colores otoñales. El celular no capta muy bien, pero es un tono como chedrón y es el mismo tono prácticamente que le estuve poniendo a la toalla, lo que es el cordoncito que estuve haciendo de crochet. Y bueno, pues ahora nos vamos a pasar en las repisas que están arriba de la taza del baño. Por aquí solamente voy a estar quitando ese cuadro y ese botecito que siempre tengo de decoración. Y lo que es mi jarrita, esa siempre la van a ver por aquí. Esa me la estuvo mandando mi hermana Sandy Márquez. Por aquí ella también tiene su canal. Y esa jarrita ya hace como unos dos años, tres años que me la mandó. Y me encanta. Es de porcelana. Y pues miren, por aquí le estoy poniendo esta naturaleza que yo estuve secando el año pasado. Por ahí en el video que hice el año pasado de decoración de otoño les cuento cómo es que yo seco la naturaleza. Dense una pasadita y vean ese video y ahí les cuento cómo es que se conserva muy bien. Y por ahí ese marquito que puse mis chicas es un marquito que yo tenía ya hasta sin vidrio. Y busqué esta imagen que le estuve poniendo de calabacitas que me encantó y la mandé imprimir. La impresión me costó cuatro pesos y vean qué hermosa se ve. Y le dimos vida de nuevo otra vez a este marco. Lo estuvimos reciclando y pues ya nos sirve aquí de decoración. Por ahí estoy poniendo algunas calabacitas que yo también estuve haciendo el año pasado. La blanca es de cemento blanco. Esas se hacen con unas medias que tú tengas. No recuerdo si ya les dejé también el año pasado cómo es que se hacen. Creo que sí, sí les conté cómo se hacen. Sí les hice un video y estuve haciendo otras de tela. Por ahí está un video donde les muestro cómo es que las hice mis chicas. Tanto las de cemento como las de tela. Es bien fácil y bien práctico con mismas telas y relleno que tú tengas de cojines por ahí en tu casita. Si no tienes presupuesto para ir a comprar decoración ahorita y quieres decorar de otoño, haz lo que yo. Por ahí yo tengo algunas telitas de cuando coso, que me mandan a hacer cosas o que yo misma hago cosas. Y pues fue lo que estuve haciendo reciclando telas y otras calabacitas son también de gancho o de crochet que yo estuve haciendo y ya nada más las estuve rellenando con otro pedacito de tela y con relleno de lo de los cojines. Y vean qué bonitas quedan y lucen bien auténticas. Tú vas a hacer tu propia decoración sin gastar, solamente con cositas que tú ya tienes en casa. A mí me encantó cómo se ve ese marquito y vean solamente estuvimos gastando cuatro pesos. Fue lo único que estuve mandando a hacer para esta decoración y todas las demás cosas fueron cositas que ya tenía yo aquí en casa que estuvimos reciclando del año pasado. Y pues ahora vamos a pasarnos a poner un poquito de decoración aquí en mi lavamanos. Les cuento que esta escalerita también yo la estuve haciendo con unos pedacitos de madera que me han quedado de cuando empezamos a poner las puertitas en mi cocina. Ya ven que nosotros formamos los marcos y pues aquí me sobró estos pedacitos de madera y un día antes de que estuve decorando yo estuve haciendo esta escalerita. Esa toallita que yo estoy poniendo por ahí blanca también yo ya la tengo de hace mucho tiempo y también solamente le estuve poniendo encaje en la orilla y le estuve agregando esta otra toallita de las mismas con las que seco mi rostro. Pues como tengo varias toallitas no las ocupo todas y pues vamos a estar poniendo unas de decoración solamente que ahí la doblaba y la volví a doblar hasta que quedó como a mí me gustaba. Para esas toallitas que estoy poniendo ahí en la escalera también hice otro cordoncito para estarlas amarrando igual que la que puse en la ducha para que luciera también con los mismos colores. Ya por último me pasé a poner un poquito de decoración en el mueble que tengo aquí en mi baño. Puse esa carpetita que también la estuve comprando en mi tienda de segunda mano y pues iba a poner esa canasta pero la verdad a la última no me gustó tanto como se veía y solamente estuve dejando esta cubetita de metal con la plantita que puse dentro. Ahorita más delante les voy a mostrar cómo estuve dejando. Por aquí ya les estoy mostrando el resultado de todos los rinconcitos que estuvimos decorando y organizando aquí en mi baño. Díganme cuál fue el que más les gustó. La cortina, la repisa, el lavabo. La verdad es que a mí se me hace que di unos pequeños toquecitos de otoño pero sí se ve muy bonito más que nada en los colores que estuve poniendo. Esta vez en esta ocasión estuve metiendo un poco más de color porque a mí me gustan mucho los tonos beige, los tonos neutros pero por aquí mis amiguitas de repente me comentan que ponga un poco más de color y por ahí estuve metiendo esos colores chedrón, naranjita, amarillito o hasta de repente hay uno que otro toquecito verdecito por ahí. Cuéntenme ustedes de qué color decoraron su casa, qué temática usaron en esta ocasión. Miren por ahí les muestro más de cerca el cordoncito que tiene esos colores beige y chedrón y pues aquí miren les muestro cómo estuve dejando el lavabo. En esta ocasión cambié lo que es el jabón para el otro lado y puse esa repisa para doblar las toallitas con las que nos secamos las manos y por ahí puse esa calabacita. Por ahí les saludo mis chicas. El espejo estaba limpio solo que se le ven esas pequeñas manchitas negras porque mi espejo también es muy viejito y ya se le están empezando a hacer esas manchitas. Si ustedes saben si se puede arreglar o solucionar ese problema cuéntenme por aquí en los comentarios cómo es que lo puedo hacer y pues vean por aquí les muestro cómo es que estuve dejando aquí en el mueble. Solamente dejé esta plantita natural dentro de este baldecito que tengo. Es una cubetita de metal que compré hace mucho tiempo y no había tenido la ocasión de usarla y pues aquí estoy aprovechando para usarla. Pero pues bueno mis chicas me estoy despidiendo aquí. Espero les haya gustado. Díganme si tomaron algún tip. Nos vemos en un próximo vídeo. Las quiero mucho. Les mando besos, abrazos y muchísimas bendiciones. Cuídenseme mucho. Nos vemos. Hasta la próxima.